Radio Cambia Perú, uniendo a los peruanos en el Perú y el mundo. Radio Cambia Perú, uniendo a los peruanos en el Perú y el mundo. Radio Cambia Perú, uniendo a los peruanos en el Perú y el mundo. Radio Cambia Perú, uniendo a los peruanos en el Perú y el mundo. Radio Cambia Perú, uniendo a los peruanos en el Perú y el mundo. Radio Cambia Perú, uniendo a los peruanos en el Perú y el mundo. Radio Cambia Perú, uniendo a los peruanos en el Perú y el mundo. Radio Cambia Perú, uniendo a los peruanos en el Perú y el mundo. Radio Cambia Perú, uniendo a los peruanos en el Perú y el mundo. Radio Cambia Perú, uniendo a los peruanos en el Perú y el mundo. Ustedes están escuchando Radio Cambia Perú ¡Arriba Perú!